qué tal sean bienvenidos a otro vídeo de este canal el salvador en el campo y desde la ganadería jerusalén un vídeo como a ustedes les gusta y espero que me feliciten por eso porque les voy a dar los precios de cada uno de los tres ejemplares que van a ver un saradito un rojo y un blanco cara negra todo de la raza y guir le voy a decir edades y también precios que es lo que ustedes quieren saber pero son precios negociables el dueño nos ha dicho que usted también ofrezca para poder ahí negociar bueno aquí en el primero el saradito como ven vale 2.900 y este tiene un año cinco meses es hijo de fabuloso y la madre es de fardo fit de mutum y ahí lo tiene en 2.900 aunque usted puede ofrecer verdad también ahí a don manuel vamos con el que sigue el rojo este vale 2.500 tiene 12 meses es de fardo también y la madre es de descendencia hacia del roto jaguar así es que 2.500 ahí lo tienen y recuerden pero me feliciten porque estoy poniendo precios y aquí viene el otro el blanco cara negra 2.450 tiene 11 meses y es hijo de fardo que les parece como ustedes querían un catálogo con precios con meses y ya va a aparecer en la siguiente parte el teléfono de don manuel para que ustedes le llamen y digan que lo vieron en este vídeo es una oferta que él tiene pero también él dice esos son precios negociables y usted ofrece pues ahí también pueden llegar a un acuerdo con él así es que ahí lo dejo y comenten ahí todo lo que ustedes quieran buenos lugares este queda en nueva esparta así es que para los que también piden en qué lugar queda en nueva esparta pero pueden llamar de cualquier lado del país y hasta de honduras si usted quiere nicaragua creo que tienen la información que necesitan así es que ahí lo dejo espero sus comentarios sus llamadas aquí en este su canal el salvador en el campo